¿Lo envolvemos? Sí, porque es para mi esposo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Sara. ¡Suéltame! No lo haré. Te acusé sin razón. No lo haré. No lo haré. ¿Entonces Oscar te llamó anoche? Sí. Pero él no habló. Cuando fui a casa, mi madre lloraba. El idiota destrozó todo. Lanzó la televisión por la ventana. Iba a contarle todo a Selenia, pero Oscar llamó. Llámale a mi madre si no me crees. Yo lo haré por ti. Está bien, te creo. Ya le pagaste. ¿Qué más querrá Oscar? Pues no sé. Está loco. No entiendo por qué sigue molestando. Ismael, perdóname. No lo sabía. Traté de decírtelo. No me escuchaste. No es mi culpa. Me mentiste muchas veces. No, yo nunca te mentí. Solo no podía decirte algunas cosas. ¿Y que eso no es mentir? Creo que no. No podía decirte. No podía. No puedo. ¿Y ahora qué pasará? ¿Me volverás a ocultar cosas? Nunca. No te ocultaré nada más. Lo prometo. Quiero creer que lo harás. ¿Hablarás con Selenia? Lo voy a hacer. ¿Cuándo? Sara, ya dije que lo voy a hacer. No me presiones. Lo que le voy a decir no será fácil. Tienes razón. Es difícil decirle a un amoribundo la verdad. Todo. Solo te amo a ti. Y solo a ti. Nunca lo olvides. No te preocupes, Ré. Alguien se dará cuenta. Tenemos que salir de aquí. No quiero dejarte ir, Sara. No quiero dejarte ir, Sara. Me ha sorprendido que me llamaras. Tengo curiosidad. ¿Qué es lo que quieres decirme? Que he decidido cooperar contigo finalmente. Qué bien. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Sí, ¿por qué? Porque ahora sí quieres. La última vez te negaste rotundamente a ayudarme. Me despidieron esta tarde. ¿En serio? ¿Por qué? No sé. Me gustaría saberlo. Son unos malagradecidos. Trabajé muy duro y muchos años. Ahora me arrepiento de ello. ¿Y qué es lo que quieres decirme? ¿Qué quieres saber de ellos? Pregúntame y te contaré. Veamos. ¿Ismael sale con alguien? ¿Tiene alguna aventura? ¿Engaña a Selenia? Eso... Aún no lo sé, pero... ¿Puedes investigarlo? ¿Cómo podrías saberlo? Ya no trabajo en la empresa de los Bural. ¿Qué es lo que quieres decirme? Ilse, para mí eras útil cuando trabajabas allí. Ahora ya no. Ven, Flor. Sí, señora. ¿Dónde está Ismael? Lo vi estacionar su auto hace unos minutos, señora. Tráeme mi abrigo, por favor. Sí. ¿Ismael? ¿Acabo de llegar? No fuiste a trabajar. ¿Dónde estabas? Estuve fuera. ¿Y qué estabas haciendo? Mi madre ha estado enferma. La llevé al hospital. En serio, lo siento. ¿Ya está mejor? Sí, ya. Gracias. No es nada grave. ¿Pero su situación es más grave que la de Selenia? Perdón, no comprendo. ¿Cuántas veces llamaste a Selenia hoy? Creo que no fue ni una. Cada vez que te llamé, tenías el teléfono apagado. No tenía señal. Tenemos un trato, Ismael. Me prometiste que siempre estarías con Selenia y que no te alejarías de su lado. ¿No es cierto? No la lastimes. Ni se te ocurra. No me orilles a mostrarte los límites de mi poder. ¿Entiendes? ¿Negocios? Claro, ¿qué más podría ser? ¿Entiendes, Ismael? Mañana tú llevarás la reunión. Mamá, mi esposo será como tú de exitoso. Amor, no te preocupes por mamá, es muy estricta. No dejaré que te maltrate.